Mujer de 18 con antecedente de rinitis alérgica, o sea, ya tiene un antecedente importante, ¿no? Entonces, al examen físico no tiene tosis y lube de pecho en las noches, en las noches todavía, ¿no? Característico. Murmobio vesicular pasa bien ambos campos, no ruidos agregados, y en la espirometría tiene un tifenó de 60, clavados y 60, o sea, menos de 0,7. Si tiene menos de 0,7 es un paciente que tiene un patrón obstructivo, por lo tanto debe hacerse un test de reversibilidad o respuesta a broncohidratado. Entonces, el siguiente paso, siempre que tenga un patrón obstructivo, es el test de reversibilidad o respuesta a broncohidratado. Ahora, son evidencias de asma aguda severa, asma aguda severa, ¿no? Excepto, entonces un asma agudo severo, ¿no? Excepto, un asma agudo severo, entonces tengo un pulso paradojal, como les decía, consideran hasta 100%, ¿no? Y que es típico la caída del 10 a 20 milímetros en el pulso. Una frecuencia mayor de 30, claro, una taquicardia mayor de 120, de hecho, y el habla entrecortada. Y un flujo expiratorio, ¿no? Justamente decíamos eso, ¿no? Un flujo expiratorio menor de 50 para el INA y equivalente a un BEF menor de 40, ¿ok? Entonces, ese es el que no es, ¿no? Entonces, en el INA se dice que es menor de 50 el flujo y en el, en general, uno habla de un BEF menor de 1 equivalente a un PEF menor de 40, ¿no? Un PEF de 40 equivalente a un PEF menor de 40. Barón de 60 años, disnia progresiva de hace dos horas, ¿ok? Una frecuencia, miren, de 34, cianótico, ¿no? Con sibilantes diseminados en ambos campos, escasos roncantes, tiene un pH en 742, un CO2 alcalótico típico, ¿no? Un alcalosis, bicarbonato, un poco bajo, mejora después de administrar, ¿no? Beta 2 adrenérgico, o sea, hay respuesta al bronco dilatador. Entonces, es un paciente que está haciendo una crisis asmática, ¿no? Otra posibilidad es, no, no me habla, es 60 años, pero no es un fumador, tampoco, ¿qué me aleja del EPOC? Respuesta, ¿no? La respuesta, lo que me dice respuesta al beta 2, a respuesta inmediata, es un más bajo, un asmático. Bueno, ¿en cuál de las siguientes patologías encontramos test de difusión de monóxido elevado? Es como les digo, esa pregunta es muy característica, pues el elevado puede ser polisitemia o poliglobulia, hasta la crisis asmática severa y más característico la hemorragia alveolar difusa. Y disminuido del EPIT, ¿no? De la fibrosis pulmonar. ¿Cuál de las siguientes pruebas sirve para confirmar el diagnóstico de asma en un paciente con clínica de episodios recurrentes de broncoespasmo? Entonces, la confirmatoria es la reversibilidad, ¿no? En la espirometría, o sea, el test de reversibilidad. Barón de 10 años presenta silbidos en el pecho ocasionales, tos seca una vez por semana en cambios estacionales, niega síntomas nocturnos, madre y hermano asmáticos, o sea, tiene toda la historia, asibilantes, espiratorios escasos, sin aleteo nasal ni retracciones espirometría. Tiene un patrón obstructivo irreversible, o sea, eso es asma. Volumen espiratorio forzado mayor de 80, no hay problema porque es un paciente que está, ¿no? No debe ser leve todavía, incluso intermitente, puede ser, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de elección? Siempre, el primer tratamiento, ¿cuál es? Es el SAO, beta-agonista de acción corta, ¿ok? Incluso el hecho de que me digan que es, que tiene más de 80%, me indica que no es persistente, ¿no? Entonces, beta-2-sarenérgico. De los fármacos usados en el tratamiento de ADMA, ¿cuál de ellos tiene acción parasimpaticolítica? O sea, es antibuscarínico clásico el bromuro de hipatropio, ¿no? Bueno, bromuro y hipatropio para, ¿no? Es un antimuscarínico, ¿no? Clásico. Entonces, los fármacos, solamente para recordar, beta-agonistas, ambos tienen el mismo patrón, mecanismo de acción. El beta-agonista se hace acción larga o acción corta, su diferencia es vida media, nada más. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Bueno, es básicamente mediado por proteína G. Recuerden que la acción adrenérgica específica de los beta-2-agonistas es básicamente a nivel de proteína G, ¿no? Que va a incrementar la producción de GMP cíclico y después de AMP cíclico. Ese es el proceso, ¿no? El proceso, el mecanismo de acción de los beta-2-agonistas. Los beta-2-agonistas tienen un efecto adverso típico en ambos. El más frecuente es el tremor, o sea, el tremblor de manos. Ese es el más típico. Y el más, ese es el más frecuente, perdón, ese es el más frecuente. Y el más típico característico, la taquicardia, ¿no? La taquicardia es el más característico, pero el más frecuente, el tremor, que es el temblor de manos, fino. Y también puede presentar hiperglicemia y también puede presentar hipocalemia. Recuerden que incluso, ¿no? Por redistribución puede ser también tratamiento de la hipercalemia. Entonces, tanto los sarbutamol como el salmeterol, que son no fármacos, uno Saba, el otro Lava, ¿no? Tienen esa posibilidad de efectos adversos, pero la otra gran diferencia va a ser la manera de usarlos. El Saba siempre es condicional y el Lava siempre es horario. General clásico, cada 12 horas. Eso es lo característico. ¿Cuándo empieza su acción el Saba? A los 20 minutos, por eso es que se puede utilizar en emergencias. Pico, ¿no? El pico es a las 2 horas. Inicial, es el inicial de elección. O sea, siempre es el fármaco de primera elección, al inicio de la enfermedad, el fármaco que primero se usa, el fármaco que se usa en la crisis. Vamos a ver varios términos que se utilizan. Mientras que el Lava, nunca en emergencias. Nunca debe ser usado en emergencias. Como que su inicio de acción es a las 2 horas. Los corticoides, el inhalado es la piedra angular del tratamiento. Porque es la mejor vía y esta es una enfermedad inflamatoria. Por lo tanto, el corticoide es el antiinflamatorio, es decir, la piedra angular del tratamiento. Pero ¿cuándo se utiliza? ¿Tiene efecto broncoidratador? No. ¿Tiene efecto en la crisis? Nunca. No tiene efecto en la crisis. Es un preventivo neto. O sea, el corticoide inhalado es un preventivo de las crisis. Entonces, como yo tengo muchas crisis, lo tengo que utilizar. Por eso que en la persistencia siempre se usa corticoide inhalado. Entonces, indicación de corticoide inhalado, asma persistente. Sea leve, moderado o severo. ¿Y qué voy a utilizar? Fluticasona, el que más se usa hoy en día, y beclometasona. Budesonide en niños. Budesonide es más de elección en niños. Siempre horario. ¿Qué significa eso? Cada 12 horas. Mientras que el corticoide sistémico, como hemos visto, se suele utilizar ¿en dónde? En el paciente refractario, ¿no? Típico de la prenisona refractario. Y los hidroipentiprenisolona en el paciente con crisis. O sea, en el paciente con crisis severa. Crisis severa, ¿no? Paciente crítico. ¿Cuáles son los efectos adversos de los corticoides? En el corticoide inhalado, el efecto más frecuente es cambios en la voz. En el corticoide inhalado. En el corticoide inhalado, el efecto más característico es la candidiasis orofaringe. Pero el más frecuente es cambios en la voz. Y el más característico es la candidiasis orofaringe. Y obviamente que puede, el peor de todos sería que puede establecer Cushing en algunos pacientes. Sería mucho más raro. En cambio, los sistémicos, el peor, el Cushing es el usual efecto más frecuente. Pero obviamente el más temido y el más severo es la osteoporosis columna e incluso la inmunosupresión. Pero la osteoporosis columna es el más temido de todos los efectos adversos. También están los antileucotrienos. ¿Cómo funcionan los antileucotrienos? El Montelucás es un bloqueador de receptor. Bloqueador de receptor. Entonces no disminuye la producción. ¿Y quién disminuye la producción de leucotrienos? O sea, existen dos tipos de antileucotrienos. El que disminuye producción, que es el cileutón. Ese es el cileutón. Que no está en nuestro país, pero no tiene que estar para que nos pregunten. Y el Montelucás y el Zafir-Lucás son bloqueadores de receptor. ¿Ok? Bloqueadores de receptor de leucotrieno. Entonces yo puedo bloquear, disminuir su producción o bloquear su receptor. Entonces van a tener equivalentes efectos. Generalmente la característica del antileucotrieno, que es que se usen atópicos, no reemplaza el corticoide, es el efecto adverso más frecuente incrementa infecciones respiratorias altas. Eso es lo que suele hacer como efecto adverso más frecuente. Y el anti-IgE ya sabemos que actúa el OMA-Lizumaf como terapia target, como bloqueador de receptor, de receptor de IgE. Terapia semanal, ¿no? El efecto adverso más característico, más frecuente, mejor dicho, es dolor en lugar de inyección. Ese es uno de los principales, el más frecuente. Y obviamente todos los antígenos monoclonales, acuérdense que pueden inducir a incremento de las inflamaciones autoinmunes. Pancreatitis, neumonitis, pueden producir a largo plazo. ¿Cuál es el fármaco que se utiliza para el tratamiento de episodios agudos? Siempre va a ser beta-2 agonista. Y acá el albuterol es el sinónimo de salbutamol. Entonces esta es una pregunta o con malicia o guleada, ¿no? Porque no es el término que usamos nosotros. Es como poner acetaminofén en lugar de paracetamol. ¿Ok? Acá se equivocaron mucho. Barón de 18 años, luego de carrera de bicicleta, presenta por primera vez sensación de falta de aire. Entonces, inducido por el ejercicio. Sibilante y aspiración prolongada. ¿Cuál es el mejor tratamiento preventivo para la crisis? Entonces, todo preventivo, todo preventivo para un episodio de crisis tiene que ser, no puede ser crónico. Y un corticoide inhalado nunca se usa en forma focalizada, o sea, no se puede utilizar en forma aguda. Todo corticoide inhalado es de uso crónico. Y uno no va a indicar corticoide inhalado de uso crónico para prevenir episodios aislados. Todo episodio aislado que uno tenga que prevenir se hace con beta 2 agonista. ¿Ok? O sea, yo no puedo utilizar corticoide inhalado. Porque para usar corticoide inhalado tendría que, ¿no? Usarlo en forma crónica. ¿Ok? En forma crónica. Entonces, como yo le decía en un momento, ¿no? Eso es lo que tenemos que quedar bien claro. O sea, no venimos a clavear, por si acaso. O sea, si la respuesta le dieron otra, está mal. Porque corticoide inhalado es uso crónico y no está indicado, ¿no? Para los pacientes que tienen episodios aislados. ¿Ok? Para pacientes de episodios aislados. En el caso del asma inducido por AINES, en el caso del asma inducido por AINES, ahí sí se puede indicar corticoide inhalado, si es que el paciente requiere usar AINES en forma crónica. Es diferente. O sea, el paciente lo va a meter en una terapia con AINES, tengo que usar corticoides inhalados preventivos. Eso sí es diferente. Pero para toda prevención episodica se va a utilizar beta-2 agonistas. Ese es el concepto que tenía clarísimo. Yo no puedo utilizar corticoide inhalado, no va a funcionar si yo uso un día o dos días antes, ¿no? Generalmente corticoide inhalado requiere entre 7 a 14 días para decir, en un efecto efecto. O sea, ver efecto realmente, ¿no? En disminuir. Acuérdense que es un preventivo de la disminución del número de crisis. No es un bronco dilatador. Varón de 20 años con diagnóstico de asma bronquial desde hace 5 años. En tratamiento con salmeterol de larga data. ¿Cuál de los siguientes efectos de alberto está relacionado con su administración? Bueno, entonces, un beta-2 agonista, así sea salmeterol o sea salbutamol, ya sabemos que el más frecuente, tremor. El más característico, taquicardia. Puede tener hiperglicemia, puede tener hipocalemia, entonces no es hipercalemia, no puede ser bradicardia y hiperglicemia. En el tratamiento de la crisis asmática, ¿qué grupo farmacológico se indica inicialmente? Siempre va a ser beta-2 agonistas de acción corta inicial o llamado Saba. En el tratamiento del asma persistente, persistente grave, se indica. Entonces, persistente, ¿no? Ya cuando yo llego a persistente, lo más probable es que tenga que indicar ya definitivamente corticoide sistémico. Entonces, yo un paciente persistente grave, claro, ustedes me dicen incrementar. Incrementar, claro, una posibilidad, la primera posibilidad es incrementar, no la tengo acá. Incrementar a dosis topes, ¿no? La terapia doble, o sea, la terapia de corticoide sistémico, corticoide inhalado y lava. La otra posibilidad es quizás darle una teofilina, pero no. La teofilina no es un tratamiento definitivo, es un tratamiento que puede ser ayuvante. Los tratamientos ayuvantes no pueden ser respuesta, yo no indico a tratamiento ayuvante. El ayuvante puede ayudar, puede disminuir, puede ayudar, pero no es un tratamiento definitivo. Entonces, yo, ¿a dónde voy a pasar de un incremento de dosis máximas de inhalados? Tengo que pasar, o a omalizumab, es una posibilidad, si tiene IgE alto, o voy a pasar a corticoide sistémico. Entonces, esa es la alternativa, ¿no? Entonces, voy a pasar a corticoide sistémico, o la otra posibilidad es omalizumab, si tuviera IgE alto. Es la otra posibilidad que podría tener. Antilocotrieno, ya saben que es ayuvante también, ¿no? Y se inició generalmente en leve, ¿no? Y cromoblicato es un preventivo, pero del mastocito, de la degradación del mastocito. Se suele usar más en niños con alta hipersensibilidad. En el tratamiento del asma bronquial, ¿cuál de los siguientes fármacos bloquea entonces el ocotrieno? Montelucas, también está el Zafir-Lucas, ¿no? Y tenemos el Xilecton que disminuye, no es receptor, pero disminuye la producción. ¿Qué fármacos está indicado en el manejo inicial? Inicial, siempre me dicen inicial, allá. Beta-2 agonista de acción corta, Saba. El medicamento de primera elección, de primera elección, del primer usado en crisis, beta-2 agonista de acción corta. El tratamiento del asma, en el tratamiento del asma la forma más eficaz de combatir un episodio agudo, crisis. Entonces siempre es beta-2 agonista en aerosol, ¿no? De acción corta, aunque no hay otra posibilidad. Señale el fármaco antimuscarínico broncohidratador. Entonces, antimuscarínico broncohidratador, entonces hipatropio. Hoy en día recuerden que este hipatropio es de acción corta. Vamos a ver en EPOC, hoy en día existen los LAMA, que son antimuscarínicos de acción prolongada. Ejemplo que tenemos en el país, diotropio, ¿ok? En el tratamiento del asma infantil, el uso de corticoides por bien aleatoria está indicado en, y siempre es el corticoide inhalado, siempre va, tanto en adultos como en niños, por asma persistente. La evidencia de asma persistente. En el tratamiento del asma no está indicado como medicamento de rescate. Entonces, el medicamento de rescate, cuando yo tengo una crisis severa, ¿qué es lo que voy a hacer en una crisis severa? El paciente uso primero Saba, o sea, betagonista de acción corta, que puede ser fenoterol o sarbutamol, lo suelo usar entre 4 a 8 disparos cada 20 minutos. Pero una vez que el paciente le doy el betagonista de acción corta, inmediatamente, esa es una diferencia con el moderado, porque en el moderado primero revalúo, le doy corticoide, y espero para ver si requiere hipatropia, ese es en el moderado. Pero acá no, acá inmediatamente paso a hipatropia. El hipatropio no se espera, sino es secuencial. Entonces, uso Saba e hipatropia. Generalmente, 4 disparos cada 30 minutos. Entonces, el hipatropio, inicio hipatropia. Ahí recién, después de haber utilizado los dos inhaladores, los dos broncovilatadores más importantes, evalúo si el paciente hay recuperación o no, respuesta o no. No hay respuesta. El paciente, obviamente, la hidratación es ayubante. No, los ayubantes no son tratamiento directo. La hidratación es ayubante, pero pasa a usar sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es potente broncovilatador en algunos pacientes y algunos no. Entonces, uno tiene que ver la respuesta. Si el paciente responde, va a tener una potente broncovilatación y eso va a revertir el cuadro. ¿Ok? Entonces, el sulfato de magnesio se usa por dos veces nada más, al 10%. El paciente no mejora con su sulfato de magnesio. Aquí sí, se evalúa nuevamente la posibilidad. La posibilidad de que el paciente pueda utilizar aminofilina. Porque también tienen que verse las contraindicaciones y la posibilidad de que tolere la aminofilina. El paciente no tolere la aminofilina, va a pasar a ventilación mecánica. Pero esa ventilación mecánica, acá me faltó un paso previo, perdón. El paso previo del corticoide, sí. El corticoide, el corticoide que se usa antes del sulfato de magnesio, pero que no tiene efecto broncovilatadora. O sea, es la indicación de inicio corticoide que va a tener efecto dentro de las 24 horas. O sea, no tiene efecto broncovilatador. Pero tiene que indicarse después de haber usado los dos broncovilatadores. El corticoide que se suele usar hoy en día, más, es la metilprenisolona. Incluso por encima de la hidroa. La hidroa es más rápida, entre comillas, pero igual. Como se sabe que ninguno de los dos van a tener la bronco rápida, la diferencia es mínima. Entonces, ¿por qué se usa hoy en día más metilprenisolona? Porque se ha visto que a largo plazo tiene mayor efecto en remitir el cuadro. Entonces, la metilprenisolona tiene mayor efecto inmunosupresor y es la droga de elección en cuidados intensivos. Entonces, hoy en día, lo que más se utiliza en el mundo es metilprenisolona. Incluso hay esquemas que ya la hidroa condición la ponen con asterisco. Usar si no hay metilprenisolona. Pero los dos pueden estar indicados. Sufato de magnesio, la aminofilina como una posibilidad. Y si no, pasa adrenalina. Si es que hay riesgo de vida y el paciente no entra a respiración mecánica inmediata, está indicado usar adrenalina o pinefrina para salvar la vida del paciente. Entonces, todos estos fármacos van a constituir, incluyendo los corticoides, fármacos de rescate. Entonces, epinefrina, salbutamol, hidrocortisona, amino, van a constituir fármacos de rescate. El cromoblicato, obviamente que no, porque es un fármaco que ni siquiera broncovilata, ni tampoco baja el proceso inflamatorio, sino es específico de disminuir la desgranulación de mastocitos. En el tratamiento del paciente pediátrico con asma, la mejor forma de suministrar medicamentos es por vía, tanto en adulto y niño, inhalatoria. Un escolar de 8 años de edad presenta agitación, tos y bilancias durante las noches hasta dos veces por semana, ¿no? Hasta dos veces por semana. La espirometría establece una disminución de flujo expiratorio máximo inferior a 20%, o sea, tiene una disminución de flujo bastante severa. En el tratamiento del control se considera el uso, salvo el paciente intermitente que solamente usa salbutamol, el niño siempre, ¿no? O sea, el niño ya debe sumar el corticoide inhalado, incluyendo el montelucase, o sea, se recomienda usarlo juntos, ¿sá? En el tratamiento del niño se recomienda utilizar el corticoide, que es de elección en ellos, el budesonide, asociado a montelucase. Y el salbutamol es, siempre que sea necesario, se usa en forma constante. Entonces, corticoide y salbutamol son los dos fármacos, ¿no? No es leucotrieno solo, ni corticoide solo. O sea, hay que usar el corticoide, incluso la mejor respuesta sería corticoide, montelucase y salbutamol. ¿Ok? Entonces, esta es la que se acerca más a lo que recomienda Gina, ¿no? Un escolar de 7 años de edad asmático ocurre en emergencia por presentar tos y sibilancias. Al evaluarlo, se obtiene una puntuación de 6 en el score de Birman-Pearson. Este es el score de Birman-Pearson modificado. Entonces, eso se busca, como decíamos, tiraje, sibilancia. ¿Se acuerdan cuando veíamos esos parámetros? Yo decía, está tiraje, está sibilancia, está... No, pero el cianosis es el más importante, porque es el más severo de los efectos. Y entonces, un puntaje de 6 es un moderado. Todo moderado ya requiere corticoide sistémico. Entonces, la edad parenteral, además del salbutamol. Obviamente que los otros se caen por su peso, ¿no? Un ambrosol, ¿qué cosa es? Un fluidificante, no me sirve para nada, ¿no? Entonces, igual, el cromopicato no es para emergencias, ¿no? Y usar aminofilina es un ayuvante. O sea, siempre la aminofilina no es tratamiento de elección en nada. Es un ayuvante. Los ayuvantes son fármacos que pueden, ¿no? Pueden disminuir o pueden ayudar dentro del tratamiento de elección. ¿Cuál es el tratamiento preventivo? Entonces, la prevención siempre va... Ahí, cuando me dicen ya de frente preventivo, no me dicen nada más. Preventivo es corticoide inhalado. Siempre va a ser corticoide inhalado. Entonces, ese me previene. Ese es el que realmente la piedra angular. Es el que ya, cuando yo tengo persistencia, tengo que prevenir las crisis. Y mientras yo tengo intermitencia, no hay problema, porque no tengo riesgo. El no tener riesgo, o sea, muy bajo, muy baja cantidad de... No necesito corticoide inhalado, necesito solamente mí. Mis procesos van a salir en forma fácil con beta-2 agonistas. Pero cuando ya no va a ser así, esa es persistencia de síntomas. Se requiere siempre corticoide inhalado. En el manejo de la masa agudo-severo, debe incluir lo siguiente excepto. Entonces, obviamente en el severo, habíamos dicho, uno tiene que darle, ¿no? Su, betzaba, hipotropio, pero también podría llegar a utilizar. Ese paciente está, va a requerir oxígeno, de hecho que sí. Es tratamiento, porque el paciente está en insuficiencia respiratoria. El concepto del paciente, el concepto del paciente en asma severo, en crisis severa, es que está con una ira 1, por lo tanto requiere oxígeno. Siempre por debajo de 90 de saturación y 60 de CO2 necesita oxígeno, ¿no? Entonces, oxígeno, aminofilina puede ser corticoide, arenalina, pero destroza no es específicamente, ¿no? Un tratamiento específico del asma. Ni siquiera un adyuvante específico, ¿no? Y la hidratación, generalmente con cloruro y es hidratación nada más, ¿no? Joven de 16 años de edad con diagnóstico de asma aguda, evaluar tratamiento el parámetro más objetivo es. Entonces, el parámetro objetivo es el peak flow, ¿no? Medir la flujometría. O sea, la flujometría es un parámetro especialmente muy útil en niños y adolescentes, ¿no? Puede ser usado también en adultos, pero no ha sido bien categorizado en adultos. O sea, en niños y en adolescentes sí es un buen parámetro para evaluar el tratamiento en forma objetiva. Entonces, ¿en qué pacientes indica beta-2 agonista y anticolinérgico? O sea, podría indicarlo en el EPOC moderado, ¿ya? Ya en el EPOC moderado debería indicarlo, ¿no? Pero me dicen bronquitis crónica a secas. Podría ser como no podría ser. A mí me dicen bronquitis crónica, no, en realidad la indicación es cuando el paciente tiene EPOC moderado. Ahí también, ¿no? Y en el asma, ¿en qué paciente se usa? Ah, en la crisis. En la crisis moderada y en la crisis severa sí uso hipotropio nasal glutamor. O sea, en los dos. En la leve, no. En la moderada, el hipotropio se usa si es que no responde. Y en la severa, siempre. ¿Ok? Entonces, pero en el EPOC también siempre si es que es moderado para arriba. Pero no me dicen nada, me dicen solamente bronquitis. Entonces, mejor respuesta, crisis asmática. Paciente con un FEP de 62. Te pregunta bonita. ¿Por qué? Porque uno a veces le dice, uy, pero ¿qué cosa es? Pero basta que me digan que tiene un BEF1 bajo, es obstructivo. Y lo primero que tengo que hacer en tu obstrucción, primero es bronco dilatado. Así es. Y si responde, ah, debe ser asma, ¿no? Responde poco, responde poco, pero eso ya es secundario. Lo primero que tengo que darle es beta 2 agonista. ¿Cuál es el asma severo con score de 12 puntos, entonces? Entonces, en el BIRMA, recuerden, ese es paciente ya severo, muy severo, ¿no? Es un paciente severo, más allá de 9, es severo. Entonces, dentro de las posibilidades que están acá, el betagonista supone que se está usando desde leve. Ya le tengo que agregar corticoides siempre. Para enterar, ¿no? El medicamento cuya acción es estabilizar el mastocito, entonces, cromoglicato y nedocromilo. Son dosas. Y son inhaladores también, ¿ah? Son cromoglicato y nedocromilo. Se llaman las cromonas, ¿no? Cromoglicato y nedocromilo. Muy usada en pediatría. Tratamiento de rescate de crisis asmática. Entonces, de todos los fármacos que llamamos típicamente rescate, el más potente, el más importante, el beta-2-agonista. Entonces, siempre el beta-2-agonista de acción corta es el de rescate por excelencia. ¿Qué fármacos está indicado en el manejo inicial, entonces? Inicial, primer fármaco, beta-2-agonista de acción corta. Fármaco antileucotrieno, nuevamente, ¿no? Montelucás, Zafir-Lucás, Sileutón. El fenoterol es un Saba, no se olviden, el hipatropio, un antimuscarímico. Niño de 8 años, con diagnóstico de asma bronquial, presenta exacerbaciones de 6 semanas de intervalo. Ahora, esta pregunta, yo le decía, ¿qué es eso de 6 semanas de intervalo? Pero hay un concepto básico en el manejo del asma, que el niño que tiene crisis a un intervalo fijo debe utilizar corticoína al lado. Eso lo encontré ahí, decía, y el gínero te lo dice clarísimo, ¿no? Todo intervalo fijo, ¿no? Y entonces, ¿cuál está la trampa? Me pone 6 semanas, yo diría, uno con 6 semanas diría, no debería darle nada, ¿no? Pero tiene un intervalo fijo, todo intervalo, o sea, todo síntoma con intervalo, ¿no? Con recurrencia, o sea, con intervalo y recurrencia, debe usar siempre corticoína al lado. Entonces, esto se va a la trampa del concepto, ¿no? Si el niño tiene un intervalo de recurrencia, uno debe usar siempre corticoína al lado. Entonces, varón de 20 años, con tratamiento con Saba, o sea, ya está con Saba, o sea, metagonización corta, y corticoide inhalado. Si ya tiene corticoide inhalado, ¿qué significa? Que es un persistente leve, es un persistente leve. O sea, basta que ya tenga corticoide para que sea persistente, pero corticoide inhalado solo leve, recordemos así, ¿no? Si no nos acordamos, persistente leve, entonces el intermitente es solo Saba, y ese Saba es para todo el mundo. Persistente leve, entonces corticoide inhalado. Persistente moderado, corticoide inhalado más Lava. Persistente severo, incremento al tope de los dos, y prenisona sistémico, ¿no? O sea, prenisona, corticoide sistémico. Entonces, me dice que tiene esto, es un persistente leve. ¿Qué fármaco añadiría al tratamiento? Ah, me está preguntando, si voy a añadir algo que está pasando a mode, a moderado. Y lo que voy a añadir de moderado, ¿qué cosa es? Lava. ¿Cuál de los siguientes fármacos no tiene propiedad broncohilatadora? Bueno, entonces, broncohilatador, ¿no? Ese es un antibuscarínico broncohilatador, ¿no? Acción neural, mientras que es agutamolte, butalina y fenoterol son los beta-2 agonistas de acción corta que tenemos en el país. Es cromoglicato es estabilizador de membrana, más tosito. ¿Cuál es el mecanismo de acción del bromuro y patropio? Entonces, bromuro y patropio clásico antimuscarínico, antagoniza el receptor muscarínico, que por vía parasimpática produce broncoconstricción, ¿no? Broncoconstricción a nivel de músculo. Esa es la acción muscular. ¿Cuál es el fármaco inhibidor de la fosfodiesterasa que se emplea en el tratamiento del asma? Entonces, habíamos hablado de que el beta-2 actúa a nivel, básicamente, proteína G, GMP cíclico, incrementando AMP cíclico. Pero, ¿quién hace que el AMP cíclico disminuya? Justamente la acción de la fosfodiesterasa. Entonces, si yo inhibo fosfodiesterasa, entonces incrementaría AMP cíclico. Eso tiene efecto broncohilatador. Ahora, se supone que la aminofilina, ese es su mecanismo de acción. Miren que lo que estoy diciendo, se supone, hasta el día de hoy, que eso no está 100% demostrado. Entonces, en la teofilina, su efecto probable es, justamente, ¿no? Inhibidor de la fosfodiesterasa que incrementaría, así se dice, ¿no? La actividad de AMP cíclico, ¿no? Y la cantidad de AMP cíclico. Pero, bueno, la pregunta lo da como hecho. ¿No? Por mal, lo da como hecho. Pero sigamos teniendo en cuenta, sí, efectivamente, ese es el mecanismo de acción que se le atribuye a las teofilinas. ¿Cuál es el germen que con mayor frecuencia, ahora entramos a EPOC? ¿Cuál es el germen que con mayor frecuencia ocasiona implicancias infecciosas en los pacientes con EPOC? El problema del EPOC, el EPOC tiene dos tipos, ¿no? Si, entrando a EPOC, clásicos. El más frecuente es la bronquitis crónica, que es el tosedor, es el tosedor con espectoración y que tiene infecciones a repetición. Es el paciente que hace un patrón obstructivo, pero de tipo hilio basal, engrosamiento hilio basal, y que termina en fibrosis y termina en hipertensión pulmonar y corpulmonar. Mientras que el emfisematoso es el atrapador de aire, ese no es tosedor, sino ese es disneico. El emfisematoso es típicamente disneico, por eso que es un paciente que se mueve muy poco, porque siempre está con disnia, entonces es un paciente que está siempre, ¿no? Bueno, sentado, adelgazado, soplador, ¿no? Es un paciente soplador, no, asténico, por eso se le llama el tipo típico asténico disneico, ¿ok? Entonces, ese casi nunca se infecta, pero ese es el 10% de los pacientes. La mayoría son bronquíticos. Y entonces sus exacerbaciones siempre van a ser asociados a infecciones. Se le atribuye que la gran mayoría están asociados a hemófilos influenza, ¿ok? Por eso siempre la elección inicial es amoxiclabulánico. Hoy en día la elección es amoxiclabulánico y la opción que se recomienda es acitromicina, ¿ok? Entonces eso vamos a ir viendo. Entonces hemófilos influenza. Ojo que hoy en día incluso en aquellos que tienen exacerbaciones a repetición, ¿se le dará amoxiclabulánico todos los días preventivo? No, ¿saben qué se usa? Acitro. Eso es lo último que se está usando. En pacientes que tienen exacerbaciones a repetición, se recomienda acitromicina en forma prolongada. Tres veces por semana o dosis baja diaria, ¿ok? Entonces es un tratamiento preventivo. Porque generalmente los pacientes en la crisis es que incrementan su mortalidad. Eso vamos a ver ahorita. Barón de 42 años con EPOC desde hace 10 años de evolución. En su control, por consultorio externo, le diagnostican osteoporosis. ¿Cuál de los siguientes fármacos podría asociarse a complicación? Un EPOC, los EPOC son leves, moderados, severos y muy severos. ¿No? Un leve tiene todavía más de 80% de V1. Un moderado tiene ya entre 50 y 80%, un severo tiene entre 30 y 50%, y un muy severo, menos de 30% y O2 permanente. Requerimiento de oxígeno dependiente. Ese es el muy severo. Pero estos pacientes, cuando son leves, generalmente hasta son asintomáticos. Usan Saba. Ahí no van a usar Saba, nada más Saba, tranquilo. El moderado suele utilizar antimuscarínico, que hoy en día de elección es de acción prolongada, pero vamos a decir para nuestro país, de repente, hipatrópio lo que debe usar. O sea, antimuscarínico y su Saba cada vez que tenga necesidad. Pero ya un severo usa terapia triple. Hoy en día se usa terapia triple. ¿Qué significa la terapia triple? Corticoide inhalado, lava y antimuscarínico. Antimuscarínico, que en la aprobación prolongada se llama LAMA. Esa es la terapia triple aprobada hoy en día en el severo. ¿Ok? En el severo. ¿Y cuál es el tratamiento del muy severo? La terapia triple que acabamos de ver, que incluso ya está saliendo en el mundo, los tres juntos, ¿no? O sea, el corticoide inhalado, lava y el LAMA, que puede ser, en nuestro país es teotropio clásico, pero hay como otros cuatro productos más en el mundo. Entonces, esta terapia triple más el corticoide sistémico. Típicamente, la prednisona, en forma prolongada. Entonces, generalmente el muy severo tiene que utilizar corticoide sistémico. Y entonces, ahí viene el gran problema, ¿no? Cuando ya usan corticoide sistémico, glucocorticoides orales, su principal complicación es la osteoporosis de columna. O sea, típica osteoporosis, especialmente en columna. Entonces, corticoide inhalado raramente produce osteoporosis. Ya habíamos dicho, lo más frecuente es que produzca candidiasis orofaringia y a lo más un cuching, pero raramente produce. Y infecciones, puede incrementar el rango de infecciones, pero no osteoporosis. Es el típico del sistémico. Barón de 45 años de edad, cuanteseente de POC, concurre a consulta refiriendo edema vespertino de miembros inferiores, dolor en hipocondrio derecho. Entonces, tiene edema y dolor en hipocondrio derecho al esfuerzo. O sea, probable congestión hepática, ¿no? Se evidencia choque de punta en quinto espacio, en línea axilar, ruidos cardíacos audibles, segundo ruido en foco pulmonar, foco pulmonar de intensidad aumentada. Y edema simétrico de miembros. Inferiores, fobia o una cruz. Entonces, un paciente con EPOC que me hace edema bilateral, que me hace congestión hepática y que tiene, ¿no? Un ruido agregado a nivel pulmonar, probablemente hipertensión pulmonar, debe ser una hipertensión pulmonar que ha desarrollado ya un corpo pulmonar que su peor complicación, que es como generalmente avanza la enfermedad de estos pacientes, ¿no? Típicamente.